Música Estas son mis calles que yo manejo aquí todos los días Para venir a enseñar la comida Música Música Por aquí vengo aquí Es un gambito Washington D.C. y Frederick Maryland Música Música Hay un aliado Salvajurero ha de ir a botar a sus chingaderas Música Lleva su carga Música Música Ahí está su carga Vállese con mucho cuidado Bolivia Música 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 El diseño de Juan Dippo 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 ¡Gracias!